Antes que nada, un poco de historia. Hace muchísimo tiempo antes de que siquiera los fundamentales se materializaran en nuestro mundo, surgió una guerra, la primera gran guerra de los ancestros. Tras la fragmentación de la mente primordial, los dos más grandes fragmentos de este estuvieron en discordia. Radian y Dyer estaban limitados por la presencia del otro. Al eliminar a su hermano, el vencedor podría alcanzar su potencial máximo y coronarse como el amo y señor de la propia existencia. Pero la igualdad de poderes entre ambos hizo que la batalla en vez de finalizar se expanda más y más y sea tan desastrosa que todo el universo quedaría erradicado antes de que uno salga vencedor. Y para que la vida prevalezca, un tercer fragmento interrumpió la batalla. Conocido como Ark Warden, él sería el primer héroe de la historia. Contra todo pronóstico logró detener a Radian y Dyer, pero ¿cómo lo logró? Radian está hecho de un mineral llamado Radian Ore y Dyer del Dearest Stone. Pero Ark Warden está formado por lo que posiblemente sea el material más poderoso creado, el Nemestice. Gracias a este poder logró derrotarlos y no solo eso, usó todo el material de su cuerpo para crear una prisión de la cual ni Radian ni Dyer lograrían escapar jamás. Sería de esa manera que se formaría la Luna Loca, la cual está hecha enteramente de Nemestice. Pero Ark Warden, a causa de sacrificar su cuerpo, se volvió solamente energía y se quedó junto a Radian y Dyer para custodiar la Luna Loca por el resto de la eternidad. Y luego todos ya saben lo que pasó. La Luna Loca quedó atrapada en el planeta creado por Elder Titan. Una loca de metal en forma de meteorito chocó contra la Luna Loca y los ancestros fueron liberados. Y ahora todo el mundo culpa a Ark Warden por esto, cuando la culpa es claramente de otra persona. Pero todos desconocían este dato. Pero él no está aquí para sentirse culpable. Busca la manera de volver a derrotar a Radian y Dyer, y para conseguirlo necesita de vuelta el material con el cual fue hecho, el Nemestice. Por lo que en un inicio él sabía muy bien qué tenía que hacer. Él no participa en la guerra de los ancestros porque sí, todo lo tenía muy bien planeado y nadie se dio cuenta. Ark Warden, de las primeras cosas que hizo una vez que llegó a la guerra de los ancestros, fue reclutar a sus propios héroes para la batalla, porque él sabía que los necesitaría más adelante. El primero fue Zeus. Le prometió poder a cambio de lealtad. Y Zeus con total de obtener sus poderes de nuevo, aceptó. Y pensamos que ahí acabó la cosa, pero no. Ark Warden, desde ese punto hasta la actualidad, reclutó a varios héroes para luchar por su causa. Pero ese fue un trabajo de años y años. Y mientras los reclutaba, buscaba un punto específico en el mapa de esta guerra, en el cual se encontrarían grandes fragmentos del Nemestice. Dime una cosa, ¿alguna vez te preguntaste qué son las runas de poder? ¿De dónde aparecieron o por qué están en el medio del mapa? Pues déjame decirte una cosa, todo en el mapa de Dota 2 tiene un porqué está ahí adentro de la historia. Desde Roshan, el tendero, cada uno de los artículos, incluso el propio terreno de juego, tiene una historia de por qué cambia, o por qué se ve diferente, y también por qué hay varios mapas. Y al final, ya se sabe por qué las runas existen. Cuando la luna loca explotó, fragmentos cayeron alrededor de la tierra, cada uno con una energía desconocida, pero que te brinda un poder sin igual. Y estos fragmentos son los que conocemos como las runas de poder. Ni Radian ni Dyer pueden controlarlas, ni siquiera un humano puede estar cerca de saber exactamente qué son estas cosas. Estas simplemente aparecen en medio de la guerra, o están dispersas por todo el mundo. Y Arkwarden participa en esta guerra de los ancestros para buscar estas runas, porque sabe que en medio de la batalla están los fragmentos del Nemestice. Pero él no busca piedras pequeñas, él busca el tesoro mayor, las runas de tamaños colosales. Y vimos esta expedición de Arkwarden en persona. Antes de la actualización 7.28, Arkwarden tenía una habilidad que le permitía buscar runas, y se te hace familiar este ícono. Cuando agregan una nueva habilidad a los héroes. Generalmente esta no tiene una descripción con su historia, pero la de Arkwarden sí la tiene. La guerra de los ancestros se mueve de territorio cada cierto tiempo, y finalmente llegó al hogar de una pequeña pero traviesa criatura, Hoodwink. Como saben algunos héroes llegan a la guerra porque viajaron por todo el mundo hasta llegar al campo de batalla. Pero uno que otro héroe apareció en la guerra, porque este conflicto llegó a su hogar. Y es la razón por la que Hoodwink al parecer se unió a la guerra de los ancestros. Aparte de sus motivos de matar a Snapfire. Y sería este territorio, el hogar de Hoodwink, el punto que Arkwarden buscó desde el inicio de su viaje. Los bosques de Tomokan. Y una vez que ya sabes todo esto, el tráiler ahora agarra sentido. Finalmente Arkwarden activa este poder. El poder de la luna loca se activó, y está empezando a mandar fragmentos de Nemestice que chocarán en la tierra. El poder para destruir a las Piedras Némesis al fin llegó al planeta. Arkwarden hace el llamado a la batalla, a todos los aliados que reclutó. Así que tenlo en claro, esta no es una guerra de Reyyan y Dyer. Las torres simplemente marcan un territorio, y el equipo que gane se quedará con este terreno. Y por ende, se quedarán con el poder que habita en él. El poder del Nemestice. Un poder por encima de las Piedras Némesis. Por lo que cuando juegas una partida, puede que estés en el equipo reclutado por Arkwarden, o tal vez, seas del otro equipo, que al parecer, no quieren que Arkwarden consiga este poder. Puede que sepan algo que nosotros no, o puede que incluso lo hayan visto. Pero sea como sea, solo un equipo logrará salirse con la suya. Y si es Arkwarden, prepárense porque cuando termine de conseguir todo el poder que necesite del Nemestice, una Piedra Némesis al fin morirá. Y después de esto llegará la gran confluencia. Y lo más irónico de esto, es que si un Arkwarden no está en tu partida, tú no tendrás ni idea de por qué bando luchas. Si a favor de Arkwarden, o en contra de él. Quiero mandarle un saludo muy especial a Cristian Castro Viceño. Muchas gracias por tu comentario en el video anterior. Espero que sigas apoyando los videos. Y de igual manera quiero mandarle un agradecimiento muy especial a todas las personas que me colaboran convirtiéndose en miembros del canal. Se los agradezco un montón.